Pina Records Atención Everybody through the dance floor Everybody through the dance floor I'm already Rakim y Ken Y Are you ready? Go Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalgas pa'rriba Sientes la sensación Everybody through the dance floor 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 Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa'rriba y pa'bajo, ella le da Pide contacto a los llavias Si quieres rápido o slow No dejes caer del dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saque, ella lo baila sola La descontrola Rampa, pam, rampa, pam, pam Cuando el DJ le suena esta rora Sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nana, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Báilànlo Maliciosa tú lo sabes Que nadie tiene tu zoom, zoom Ese baile que rico sabe Automática aprieta el zoom Rápagas como una clopeta que yo sé que te conquiqueta Pide, 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 pide que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase como una aleta, sudo la pista y tengo una meta Yo es comértela con mi completa con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance hasta que te canse Ey, baby, ¿qué? Tú te acuerdes fácil Suena el Nemo pa' que me des clase con el ram, pam, pam, ram, moyo, yo No te quites, muévase Dale bomba, dale bomba, dale bomba Y repite, muévase Dale bomba, dale bomba, dale bomba Pon esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso, el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dice zoom, 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 terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loca cuando ese burrito chaco y polpa Con el noviecito tuyo con limón lo toco Prega Porque lo sabes que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirás la adrenalina Suena pa' pie en cada cocina Porque tengo más asun que tu abuelita en la cocina Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Dale pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom Oye, nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 báilalo Everybody to' the dancers Everybody to' the dancers Everybody to the dancers Everybody to' the dance board Gracias por ver el video